Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Hoy es miércoles, miércoles de Hacer Técnica, aquí en Hela Cosedora. Estamos en Instagram en vivo, pero este live generalmente siempre lo subimos en YouTube y Facebook, así que pues bienvenidas a todas las personas que tanto van a estar conmigo en este momento como todas las que vayan a ver este video después. Hoy lo que vamos a hacer es aprender, porque bueno, ya había hecho un live sobre este tema, que es sobre las plantillas, ¿sí? Pero hoy vamos a repetir, hay nuevas personas, además el combo de kit, el kit, no, más bien el kit, porque una cosa es combo y otra cosa es kit. El kit de Nailie Christmas, además de la placa, los esmaltes, el peel-off, también trae plantillas, entonces muchas que van a comprar en este momento el kit Nailie Christmas seguramente van a tener dudas acerca de esta técnica. Hola Nati, hola Miladi, ¿cómo están? Bienvenidas, Gato Negro Nails, Estela, bienvenidas. Cuéntenme, hoy he tenido un poquito de complicaciones con internet, espero no me esté molestando en este momento. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su tarde? Bienvenidas, hola, Marianne, Jamie, ¿qué tal? Hoy le dije a los de mi casa que me harías el favor de cerrar unos días en Navidad y así no gastaré mi favor. Así es. Está bueno. Sí, les voy a hacer el favor de cerrar en... A partir del 16 de diciembre ya no recibiremos más pedidos por este año, ya hasta el 16 y serán los últimos pedidos al precio del 2020, bueno, más bien 2018, 2017, 2018, 2019 y 20. Así que para que estén pendientes, está bueno, está bueno esa excusa. A mí me hace sentir un poquito mal, pero bueno, yo sé que ustedes también son felices con nuestros productos, con las clases, con lo que le... y hagan felices a sus familias también, háganle las uñas y jueguen con ellos. Hola María Montenegro, bienvenida. Laura Jutinico, yo siempre digo al revés. Jutinico es. ¿Cómo va? Está bueno. Jiraesca. ¿Cómo están? Qué lita. Yo aquí ya tengo las plantillas que vienen en la... en el kit de Nail Christmas. Ya saben que ese kit está disponible ya. También va a estar... Mucho frío. Sí, está haciendo frío. Estoy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Jésica, ¿cómo estás tú? Por ahí está Jenny de Glitz Nails Jenny. Eso sí es un mes sin antojos. Ajá. Porque claro, volvemos el 12 de... de enero. Entonces sí, hasta ese momento no pueden pedir nada más. ¿Yo qué les iba a decir? ¿Yo qué les estaba diciendo? Me olvidé. ¿Qué hiciste? Lisette, ¿en dónde estás? ¿Qué no encontraste? ¿En qué país estás tú? Lisette, si estás fuera de Colombia, si tenemos complicaciones. ¿Ya te llegó la orden? Me encantó el detalle detrás de la tarjeta. Oh, me alegra que te gustara mucho. Si están fuera de Colombia, sí estamos teniendo problemas con la página internacional. Desde ayer, o sea, se acabó noviembre, primero de diciembre y cerraron la página y desde ayer pues Juan ha estado como respondiendo y tratando de solucionar esto y dijeron que pues se suponía que hoy solucionaban esto, pero no. Entonces, quienes vayan a entrar a la página en... Intenté en varios servidores, no pude. Lisette, ¿en qué país estás? Porque si estás fuera, si tienes problemas, porfa, escríbeme un mensaje directo, o sea, sal de este live, me escribes un mensaje directo y yo te envío un link donde te deja entrar a la página porque directamente en este momento estamos teniendo inconvenientes. Es un inconveniente pues que no pensamos que se fuera a demorar tanto tiempo en pasar como en que se recuperara la página, pero pues ya, esperamos que entre estos días ya funcione, pero tenemos una opción para entrar a la página y poder realizar la compra segura, pero tienes que enviarme el link porque por aquí no te puedo enviar el link. Entonces, sí, es un problema sencillo, pero no sé porque no han estado, pues no lo han abierto los dueños del dominio, o no los dueños del dominio porque nosotros somos los dueños del dominio, sino quienes nos prestan los servidores, no sé. ya se puede hacer envíos a Perú, no, lo que estamos resolviendo cuando son personas que están en Ecuador, en Perú, en Venezuela, es que si ustedes tienen algún casillero internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros hagan la compra, hagan llegar su pedido a Estados Unidos, que sería, pues depende del monto, sería incluso gratis, y ustedes sí resuelven la llegada directamente a Estados Unidos, a Perú, o a Ecuador, o esto. Entonces, esa sería como la manera de resolverlo en este momento, lo que pasa es que, adivina, Valeria le llegó su primer, ya que hoy compró su primer kit, y está muy contenta, me alegra mucho. Entonces, lo que pasa es que sí, hemos tenido muchas complicaciones, yo les he contado que para Latinoamérica, de México para abajo, hemos tenido que devolver muchas veces la plata de los kits que compran porque se pierden en el camino. Entonces, bueno. H, cuando empiezan a vender las mini placas, no, pues mira, en este momento nosotros estamos, puedes conseguir la mini placa de Need More Space, la mini placa, o sea, la les voy a mostrar, la de Need More Space, voy a girar esto, o sea, disponibles, únicamente tenemos la de Need More Space, que la puedes conseguir, la de Freak Show, y esta mini placa del combo de Navidad de Ugly Sweater, estas son las únicas tres que puedes conseguir, no sé cuáles otras mini placas me dices, me hablarás de la edición especial que sale en la, en el calendario de Adviento de Andrea, supongo. Esa mini placa y ese raspador que están inspirados en suculentas, únicamente, al menos por ahora, se va a poder conseguir en el calendario de Adviento de Andrea, entonces para que estén pendientes, ya quedaban muy pocos y creo que ya hoy cierra pedidos porque pues ya pronto tiene que comenzar a enviar. Sí, la placa y el raspador se quedaron muy lindas, quiero contarles, creo que yo ya les había contado, pero el raspador y la mini placa, generalmente Juancho es quien hace esto y esta parte de atrás de la mini placa, yo me encargo de la parte de adelante de los diseños, pero él se encarga del diseño de atrás. Esta vez me tocó a mí porque Juancho estaba muy, 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 muy ocupado con todo lo de Glitter Days, con lo de Ugly Sweater, luego con Neily Christmas, con toda la parte gráfica, ya vieron la ilustración que hizo, estaba muy ocupado así que no podía hacer eso y yo ya me había comprometido con Andrea en este, en esta sorpresa para el calendario de Adviento, entonces lo hice yo y fue como, no sé si les va a gustar, yo dije, bueno, si lo voy a hacer yo, lo voy a hacer algo que me guste y lo hice de las suculentas, entonces me gustó, me gustó, no los tengo, también yo lo voy a recibir de sorpresa con la, con el calendario de Adviento porque no tengo ni una para mí, entonces, por el momento solamente las personas que compren el calendario de Adviento de Andrea de Stampin Colombia, ella, van a poder tener esa mini placa y ese raspador que es edición limitada, entonces, les cuento que hasta hoy ella está recibiendo los pedidos para, porque hace los, comienza a hacer los envíos creo que esta semana, entonces, es para que estén como súper atentos porque la idea es que a partir del 16 comencemos a abrir las cajitas, o sea, cada una, o sea, la caja, cada uno de los compartimientos dependiendo de la fecha y recibamos un regalo, entonces, están, hay cinco esmaltes de, 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 que diseñó Andrea, hay cinco esmaltes que son para las uñas, no son de stamping, son normales, también está, tres placas de Stampin' Colombia, tres placas, y, tenemos que, hay otras cosas, hay, hay una lima de cristal, yo les voy a mostrar mi lima, que la amo la adoro, de Crystal Lab, es esta, ella, en esa cajita, de adviento, las personas que lo compren van a recibir una lima de estas que es fantástica, y también, eh, otras sorpresas, ella tiene otras sorpresas, entonces, para que estén súper atentos, eh, lo vamos a abrir por acá, pues sí, de pronto, sí, yo creo que haré historias abriendo, así como comenzaré a hacer historias abriendo los chocolates del calendario de adviento de Andrea, me encantó ese calendario, súper bonito, la ilustración, o sea, me da mucho pesar abrirlo, porque la ilustración está muy linda, pero, el calendario de adviento es así, ustedes día a día van abriendo, y reciben sorpresas cada día, entonces es chévere, han visto el calendario de adviento que sacó Madame Glam, que lo está abriendo, eh, Nails Anatomy, no se imaginan, está de muerte lenta, o sea, eso, ese calendario de adviento, wow, yo no sé, va a tocar ahorrar para tener uno el próximo año, porque está divino, trae cada día, ayer abrió, y tenía un esmalte en gel, un semipermanente, eh, que alumbra en la oscuridad, el de hoy era una base, eh, de semipermanente, y pues trae unas cosas, ya, en serio, buenísimo, hola André, estamos hablando del calendario de adviento, sí, mira, es estas limas de cristal, son unas limas que son súper suavecitas, y estas limas son muy buenas para personas que tienen, eh, las uñas bastante delgadas, o, o que quieren también fortalecerlas, o sea, es realmente súper, súper buena esta lima, ¿estás feliz con el kit de navidad? Muchísimas gracias, ¿saca uno del otro año? Bueno, vamos a ver, no sé, muchísimas gracias, eh, alguien preguntó del, que si lo podía vender, la mini placa y el raspador, no sé, pues por ahora la idea es que sea exclusivo para la, para el calendario de adviento de Andrea, vamos a ver, eh, se puede lavar, sí, nunca se gasta, es súper buena, es muy muy buena esta lima, es muy chévere, más, bueno, a mí me encantó, es muy linda además, listo, comencemos, entonces el tema de hoy, ya saben que la, ustedes en la, en el calendario de adviento, en el calendario de adviento, yo hablando del calendario de adviento, no, en el Kidnail y Christmas de H la Cosa de Dora, encuentran, uy, esto está sucio, encuentran, eh, ustedes pueden elegir una placa, la que ustedes elijan, varios me han preguntado si pueden elegir la de ugly sweater, claro que sí, ahí sí, todas arruinadas con un calendario de adviento de H, no, 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 ok, eh, entonces pueden elegir la placa ugly sweater, claro que sí, la pueden elegir, Oscar, hola, ay, qué emoción que estés por acá, eh, chévere, listo, eh, entonces pueden elegir ugly sweater, o pueden elegir las 27 placas que ya tenemos disponibles, cualquiera de ellas pueden ustedes, eh, para personas que digamos sea su primer kit, está buenísimo, porque entonces ya les voy a, voy a girar la cámara, que sea 24 días, uy, Andre, vamos a ver, es que es complicado armar un calendario de adviento, además sale bastante, bastante, pues, dispendioso, y, y no sé, hasta qué punto, pues, un poco costoso, pero ahí miramos de pronto, entonces una, un calendario de adviento de mini placas, o algo así, jajaja, aquí me quedo, quieres ver, ay, Oscar tan bello, un abracito y saludos por tu casa, muchas gracias, les cuento que Oscar trabajó con nosotros hace, Oscar, ¿hace cuánto? ¿hace cuánto trabajaste con nosotros haciendo tus pasantías de fotografía? Ay, fue muy chévere, 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 listo, entonces, pueden elegir la placa que ustedes quieran, ya saben, puede ser, ugly sweater, puede ser, esa que es life is a party, puede ser, la en, verano, invierno, todas las 27, cualquiera, entonces eligen esto, también eligen un estampador que les llega con su raspador respectivo, que no sé que lo hice, yo lo tenía acá encima, como siempre los duendes de, de los life, no sé si esto está, en el 2016, Oscar, imagínate, ¿hace cuánto no nos vemos? Imagínate, hace cuatro años que trabajamos en H la cocedura, chévere, entonces, el raspador, el estampador, viene el My Sweet Pillow, que es el protector de cutículas, ustedes pueden elegir tres esmaltes, de stamping, entonces, digamos, tengo yo estos a la mano, pueden elegir tres colores de esmaltes, y además, les viene, les llega, tres plantillas, les voy a mostrar aquí, les muestra, les llega con tres plantillas, ¿dónde está la imagen oficial? acá está, entonces, pillow, placa, el protector de, el que, el raspador, estampador, tres esmaltes, y las tres plantillas, todo esto, por precio normal, o sea, son 94 mil pesos, el precio normal, pero, el kit Neely Christmas, está en, está en 50 mil pesos, o sea, ustedes pueden conseguir, una placa, estampador, raspador, peel off, tres esmaltes, y estos tres, por 50 mil pesos, pero, además, además, voy a quitar esto, ustedes pueden, ya, usar, alguno de los códigos, del HTIM, que están por ahí, y les queda, aún más económico, esta, esta promoción, además, tiene el envío gratis, ya, quieres aprender, quieres aprender, a mostrar eso, en la imagen, es muy fácil, André, aquí abajo, hay un icono, de imágenes, y tú ahí buscas, la imagen que quieres, entonces, lo mejor, es que las tengas preparadas, pero, pues, yo no la tenía preparada, ahí está, sí, aquí dice, desde el primero, al 16, a las 8 pm, se acaba la promoción, aprovechen también, el, el código de descuento, porque, además, esto les llega, gratis, a su casa, en cualquier lugar de Colombia, listo, entonces, bueno, como ya hemos visto, stamping, ayer, varias me preguntaron, y me sugirieron, que como dentro de este kit, trae plantillas, y claro que sí, son estas tres plantillas, estos son guías adhesivas, listo, ¿me están viendo? Hola, está envidado, entonces, como son guías adhesivas, sí, ustedes simplemente, estas son reutilizables, no encontraste los códigos de descuento, aquí varias del hteam, te los van a dejar en comentarios, listo, para que tú elijas cualquiera de ellas, y la otra opción que tienes, para encontrar los códigos del hteam, es entrar a mi instagram, en la, en la sección de historias destacadas, tú entras allí, a, a las historias, y yo publique todos los diseños, que hay, todos los diseños, que hacen las cuentas del hteam, cualquiera de ellas tiene un código, muchos hacen su perfil, cuando está aquí su foto, los seguidores, no sé qué, aquí en su perfil y descripción, dice, eh, código descuento hlacocedora, o hlacocedora, y el código descuento, entonces, para que estén pendientes, otra manera para encontrar, las cuentas del hteam, es que, busquen en el hashtag, hteam, y ahí están, ellas, listo, que dice Yeye, en vivo, para mostrar el calendario, y prácticas, donde están, ahí están, ahí te están dejando, varias, el mío, que es el más corto, dice, eh, aquí te están dejando los códigos, tú simplemente guárdalas, también, pues, eh, síguelas, ellas tienen diseños, súper chéveres, bueno, entonces, vamos a ver, cómo se usan las plantillas, entonces, ahora, estos son plantillas, recuerden que, por eso es que me gusta diferenciar, que estos son placas, estos son plantillas, porque cuando ustedes me dicen, oye, qué diseños tienes de plantillas de navidad, yo te voy a responder, como, oye, no, no tengo plantillas de navidad, y entonces, o te referirás a placas, entonces, cuando me dicen placas, yo, ah, ok, esto, pero si me dicen plantillas, yo inmediatamente pienso, en estas, ¿sí? porque, pues son, estas son plantillas, son stencils, entonces, esto es muy sencillo, realmente, son reutilizables, sin embargo, pues, no duran, pues, toda la vida, no, no duran, no duran toda la vida, sí, es importante que lo tengan en cuenta, eh, y lo usen, pues, específicamente, para los diseños que tienen en mente, algo muy importante con esta técnica, es que, sí, sí, deben usar su base, o sea, deben tener su base, completamente seca, ¿sí? entonces, esto es una ventaja, por ejemplo, para, la, el semipermanente, aquí, yo compré unas y las amo, sí, son, a mí también me encantan, son muy chéveres, son muy chéveres de usar, son bien, o sea, uno puede hacer cosas bien creativas con ellas, importantísimo que la base esté seca, muy seca, sí, mi recomendación es que si van a usar plantillas, es mucho más, no sé, como, están más pensadas para usar sobre esmalte tradicional, que sobre semipermanente, ¿sí? sin embargo, si la quieren usar con semipermanente, igual que, es la misma regla que con el stamping, traten de no cubrir tanto de su uña, sino solamente el 60% de su uña, que tenga esmalte tradicional, ¿listo? a mí me gusta colocar la plantilla sobre el mar, para no sufrir, sí, eso también lo vamos a hacer, vamos a hacerlo para que todas entendamos como hay varias opciones de usarlo, entonces la más sencilla, realmente, que fue lo que hicimos ayer en clase, yo voy aquí a hacer una, entonces, yo ya tengo mi base completamente seca, y comienzo a ponerlo, importante que presionen bien, y por eso es que el esmalte de abajo debe estar completamente seco, porque ustedes van a estar tocando todo el tiempo su esmalte, y si su esmalte está seco o fresco, no está del todo seco, o está fresco, pues lo dañan inmediatamente, entonces acá lo pongo, si tú las has usado hasta tres veces, es que sí, se pueden usar varias veces, desde que obviamente uno las use bien, hay unos diseños de plantillas que sí no se pueden reutilizar, ya les voy a explicar por qué, entonces por ejemplo, estas son súper fáciles de reutilizar, porque pues como que la línea es gruesita, y no se dañan al momento, ni se deforman, pero por ejemplo, estas de espiral, cuando tú las levantas, sí definitivamente se dañan, entonces bueno, yo tengo acá, importante que presionen acá en las cutículas, y una manera de hacerlo, pues simplemente es, aplicar el esmalte, sobre las uñas, entonces yo aquí lo voy a hacer con cuidado, aplican el esmalte sobre las, sobre las uñas no importa, pues obviamente van a ensuciar, la plantilla, pero como es un esténcil, la idea es que es, el esténcil cubra, lo que yo no quiero, que quede de este color, listo, inmediatamente y sin dejar secar, vamos a levantar la plantilla, es inmediato, no deben dejarlo secar, porque si la dejan secar, se vuelve chicluda, y ya no se va a separar, de la misma manera, listo, entonces miren, ahí está, la primera opción, para usarlas, entonces esto es súper sencillo, lo que pasa es que, que tienen que tener acá, muy en cuenta, es que su base, debe estar completamente seca, y que tienen que ser súper ágiles, al momento de aplicarlo, a mí me gusta hacer combinaciones, chéveres, y los esmaltes de stamping, en este caso, pues no, obviamente nos van a ayudar muchísimo, porque no necesito aplicar más de una capa, y se va a ver, súper súper bonito, entonces ya ahí, tenemos un diseño, incluso está genial, por ejemplo, yo puedo dejar así con plantillas, y seguir con un diseño de stamping acá, y puedo complementar con mano alzada, o sea, la idea es que ustedes aprendan, varias técnicas, y a combinarlas, es muy muy importante, lo que dice Lina G, es súper fácil, lo importante es que la base, esté completamente seca, es muy muy importante, otra cosa muy importante, es que levanten la plantilla, o la guía, la levanten inmediatamente, antes, inmediatamente lo pusieron el esmalte, y no dejen como, pasar ahí mucho tiempo, yo no las voy a reutilizar en este caso, para reutilizarlas, entonces lo que hago yo, es por ejemplo, las pongo sobre este papelito, y ahí la dejo, y lo vuelvo, lo uso, pues cuando lo vuelva a usar, no importa, listo, otra manera de hacerlo, por ejemplo, estos de acá, que generalmente son las que más complicaciones nos traen, porque obviamente, yo aquí por ejemplo, ah bueno, estos ya, los que ven ustedes aquí, que ven el corazón, es porque ya hemos usado, los del centro, pero generalmente, esto les llega así, cubierto, como que no, no se alcanza, a ver, es que no tengo ninguna, no tengo ninguna, que esté, no esté destapada, no, todas están destapadas, entonces les quería mostrar, estas son las más difíciles, aquí yo voy a cortar, esto tienen que tener cuidado, es justo por eso, porque se pegan, se tienden a pegar un poco, ya voy a cortar esta parte grande, listo, y voy a recoger acá, recojo el corazón, y lo voy a poner, acá, la ventaja es que, pues si ustedes tienen el esmalte seco, entonces pueden levantar, poner, levantar, poner, todo lo que necesiten, entonces pongo acá, acomodan, muy bien, luego presionan, sobre todo aquí, en los bordecitos, si, para que no se les vaya a pasar, acá por ejemplo, se me pega muchísimo, entonces, como todas las técnicas, si es importante que practiquen, y lo otro es que tengan paciencia, si, no es que mágicamente, él solito, les va a funcionar, no, tienen que practicar, y practicar, listo, entonces pongo acá, y tener mucha paciencia, estar muy atentos, de los detalles, y todo, acá yo voy a usar el pilof, que también viene, en su, en su kit, recuerden que si ustedes, ya tienen pilof, que ya compraron, por ejemplo, el pilof este año, ya tienen estampador, con su raspador, ustedes pueden cambiarlo, por otro esmalte, quiere decir, que en su kit, Neily Christmas, ya no viene con tres esmaltes, y no podrían cambiarlo, por otro esmalte, y por otro esmalte, entonces ya vendrían, cinco esmaltes, en su kit, más la placa, más las plantillas, las plantillas, si no, las pueden cambiar, son una versión antigua, de las placas, no, es otra técnica, es otra, otra técnica, esta, yo voy a poner acá, pilof, porque voy a poner pilof, porque voy a hacer, esta técnica, con espuma, y van a ver, que de esa manera, va a ser mucho más fácil, para ustedes, para las que siempre, me preguntan, sobre la espuma, esta es una espuma, de maquillaje, normal, es un, un quesito, de maquillaje, y yo lo que hago, es que, no lo lavo, porque pues, ustedes realmente, pierden mucho producto, lavando esto, lo que hago, es que lo recorto, y uso la siguiente parte, hay muchos, muchos más estilos, te voy a mostrar, por ejemplo, tengo estos, tengo estas, lo que pasa, es que para el kit, únicamente, tenemos esas tres, pero, tú puedes comprar aparte, otras, si, hay otras, por ejemplo, estas para el francés, y tengo otras más, pero no las tengo aquí, tan cerca, listo, entonces, yo tengo acá, voy a abrir dos esmaltes, y voy a hacer, un degrade, entonces, aquí normal, hago, aplico el esmalte, aplico el esmalte, y acá, y, lo aplico con espumita, como estos son de stamping, pues, obviamente, solo con una pasada, ya tengo el color que necesito, y no más, listo, ahí ya lo tengo, entonces, que hago inmediatamente esto, lo levanto, voy a levantarlo de esta esquinita, lo levanto, con, suavidad, entonces, por ejemplo, si ven que aquí ya se desbarató, este es un corazón, que no puedo volver a, usar, miren, acá, con cuidadito, levanto el corazoncito, y listo, ahí está, con, retiro el pilaf, retiro, lo que tengo que retirar de aquí, oye Laura, tan chévere, claro, en Chromantic, conseguían las plantillas, tatuajes, que nosotros también tuvimos tatuajes, y conseguían, el pilaf, claro que sí, puedes usarlo con plantillas, o sea, exactamente, con acrílico, pero con el, con espumita, o sea, aquí, con espumita, lo puedes hacer con acrílico, y funciona muy bien, listo, entonces, tengo, acá, ahora, otra técnica, que podemos hacer, es acá, en el, en el mantel de silicona, como estaba diciendo, Andrea, entonces, vamos a estar acá, lo pongo en el mantel de silicona, y es exactamente, el mismo proceso, pero pues la ventaja, de hacerlo acá, es que yo, no necesito tener mi base, no necesito mi base, que seca, sino yo estoy haciendo, son stickers, lo que pasa, es que, cuantas veces, es que depende, del cubrimiento, que tenga tu esmalte, pues, varias veces, pero ya, listo, entonces, aquí, exactamente igual, aplico el esmalte, levanto la guía, ahí, ya tengo uno, puedo ponerlo acá, otra vez, aplico el esmalte, creo que se me corrió, un poquito, levanto, ahí quedó bien, miren, otra vez, la pongo acá, aplico el esmalte, aquí ya se me está complicando, un poquito, porque ya queda, como con mucho esmalte, el bordecito, listo, y puedo seguir, si, estos que son así, de este estilo, que no tienen, tanto detalle, delgadito, lo puedo hacer, muchas veces, dice, para formar el degrade, y poder despegar el sticker, h, una espira, y una espiral, en el más de siliconas, pasa igual, si, hagamos o no, voy a quitar, esto, aquí nos toca, con mucho, mucho, mucho cuidado, listo, lo tengo acá, lo tengo acá, ahí lo pasé exactamente igual, no te preocupes, puedes preguntar, todo lo que quieras, no, sabes que todavía, no tengo las pinzas, si las quiero, espero pronto tenerlas, si las quiero, porque me parecen, súper prácticas, eh, Paula, pregunto, todo lo que quieras, yo voy a hacerlo aquí, rapidísimo, porque como esto, está fresco, no se ha vuelto, diez o, esto se tapó, mira, esto es acrílico, creo que no va a funcionar igual, de pronto no se va a despegar, ahora que lo pienso, a ver, listo, en este caso, pues tengo que pasar, una capa de, de brillo, para levantarlo, precio normal, de las plantillas, es de diez mil pesos, también hay combos, de plantillas, pero entonces, mi, mi promo hoy, es que, estas plantillas, vienen en el kit, Neily Christmas, que el kit, Neily Christmas, está en cincuenta mil pesos, y viene con una placa de stamping, tres esmaltes de, de, de stamping, el My Sweet Pillow, estampador y raspador, ambos, con opción de cambiar, por esmalte, y vienen las tres plantillas, entonces aquí, yo puse el, no se, me provoca que, creo que, le voy a poner otra capa, se demore un poquito, más en secar, pero igual, hagamos la prueba, listo, voy a ver si, haciendo, voy a hacerlo con, la pinza más, más, gruesita, ahí quedó, no se, vengan a ver si, si de pronto, alcanzo a, usarlo de nuevo, ah, no, es que, es que comienzo a pasar estas cosas, como a, a, a pegarse, donde no debe, pues si tienen tiempo, bueno, inténtenlo, a ver, voy a cortar esto, ¿dónde están las tijeras? a ver, ya les respondo, que estoy aquí con esta, en esa espiral, un poquito, ator, atorada, ¿qué dice? no vendo las pinzas, se puede escoger la placa del combo, sí, claro, tú puedes elegir la placa del combo, lo único que no puedes elegir, es, las plantillas, sí, pero fíjate que hasta, incluso si no quieres el, my sweet pillow, puedes cambiarlo por un esmalte, si no quieres el estampador, porque ya lo tienes, puedes cambiarlo por un esmalte, lo voy a hacer con esmalte esta vez, yo he intentado la difusión, supongo que el degradé, con la esponja de maquillaje, y me queda como granulado, cuando tú pasas, si, no sé si lo alcanzas a ver, no, 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 no quedó tan granulado, pero cuando tú pasas el brillo, eso se pierde, así que no te preocupes, vamos a hacer aquí con esmalte, acuérdense que, tienen que hacerlo, y levantarlo, inmediatamente, entonces ya lo hice, y de acá, levanto, inmediatamente, listo, no vendo las pinzas, espero tenerlas pronto, pero yo no vendo las pinzas, carita, tal vez llegaste un poquito tarde, pero yo les estaba explicando, que no se limpian las esponjas, no se limpian, se cortan, entonces tú cortas, esta parte, bueno ahí, quedó con un poquito, esto es lo que pasó con el acrílico, coincidento que, que se desperdicia un poquito más, pero, ahí está funcionando, si, ya tengo todos estos esmaltes, que cambio se puede hacer, no, no hay otra opción, no tenemos más opciones de cambio, si tienes todos los esmaltes, no sé, te diría que repitas algunos, que ya, pues que se acaban rápido, con gusto, cari, no te preocupes, entonces mira, esto ya está seco, ahora simplemente levanto, y esto ya es un sticker, los pueden guardar así, o simplemente pues, los ponen, ya saben como los ponemos, no, entonces los voy a poner, lo voy a poner acá, sobre el estampador, lo que hago es que lo hidrato un poquito, para que pues pueda adherirse a mi uña, hasta el 16 de diciembre, 16 de diciembre, 8 pm, es el último pedido, que recibimos, a partir de ahí, ya simplemente, nos vamos a vacaciones, entonces, primer sticker, ay, lo doblé aquí un poquito, ah, chequé colores de esmaltes de stamping, recomiendas, que se debe tener, iniciando esta técnica, yo te recomiendo, bueno, obviamente, negro, blanco, porque son como, en serio, los que más usas, tal vez el negro, es de lo que más uno usa, pero tenemos como, varios colores, que pueden reemplazar el negro, que, si digamos, no quiere siempre el negro, entonces está el de Fricks, Fricks, ah, lo corrí con el esmalte, ay, ven, aquí también tiene que tener cuidado, ah, lo dañé por, estar ahí hablando, ahí, voy a ver, lo voy a poner acá, más o menos, ok, qué pasa, ¿qué pasa? me perdí ese pedacito, al hacer, el, sí, le apliqué brillo, al mantel, para que él, se levante como un sticker, ¿qué pasó con los dejas abiertos? ¿quién? no sé, no veo ese comentario, no, no veo el comentario, precisamente por eso se secan, más rápido, son, para estampar, hay que ser más rápidas, e ir mejorando la técnica, ay, yo también quiero que vuelva el mat pronto, recién llegué, y me perdí el procedimiento, para formar el sticker, no, realmente es sencillo, mira, lo acabo, o sea, aquí tengo la plantilla, lo voy a volver a hacer, para ti, aquí tengo la plantilla, lo mongo, aquí ya se me está complicando, por lo que tiene ya mucho esmalte, y tiene mucho grumo, lo levanto, ahí incluso puede seguir funcionando, toca secar, dejar secar el esmalte, luego que se seque un poquito, que lo voy a hacer acá, que este lo hice con acrílico, aplico el brillo, con mucho cuidado, para que no se corra, obviamente, lo mismo voy a hacer acá, aplicar el brillo encima, dejamos secar, bueno, voy a ponerlo acá, de una vez, uy, quedó buena capa, muy gruesa, y lo dejo secar, listo, importante que esté seca, negro, blanco, azul, que, el azul que lanzaste, y el morado para reemplazar, son infaltables, precisamente por eso, secan rápido, seguidor, muchas gracias por responderme, Paula, con gusto, echas dos, tres gotitas de diluzor, y lo tienes como nuevo, si, vas poniendo, el diluzor, y vas agitando, en chocolate, y vas probando, vas revisando, si necesita dos, le pones dos gotitas, más de diluzor, hola, el kit de navidad, está hermoso, muchas gracias, dorado, plateado, también es uno, muy importante, si, enviando un mensaje, de directo, para que yo, les pueda dar, la lista de espera, del mantel, eso si, es muy importante, H se puede hacer, al revés también, primero el brillo, y luego el plantillo, si, pero tendrías que esperar, a que se seca el brillo, y la ventaja, de hacerlo en el mat, es que la plantilla, no va a dañar, nada de abajo, si, porque tengan en cuenta, que obviamente, esto tiene un adhesivo, si, se acuerdan que yo, uso estos adhesivos, para limpiar, los estampadores, miren, es este, son estos adhesivos, de aquí, pues sacamos, de este mismo material, que es un material especial, porque no tiene, tanto adhesivo, pero si tiene, lo suficiente, para hacer la plantilla, pero no, no, es gruesito, para que sea una muy buena plantilla, pero no tiene, tanto adhesivo, para que dañe las uñas, entonces, eh, que estaba diciendo yo, bueno, eso, ah, bueno, tengan en cuenta, que como esto tiene adhesivo, si ustedes lo ponen, sobre un esmalte, fresco, pues, obviamente, se va a dañar, si, entonces, si pongo acá, el brillo primero, me tocaría esperar, a que se secara del todo, para hacer el procedimiento, cambio así, pues, es, si, hago la base, la plantilla, y pongo el brillo, y ya, pues, me pongo a hacer otros, otros, y ya, eh, pero, pues, también lo pueden hacer, sobre el estampador, digamos, hagámoslo sobre el estampador, para las que no tienen mantel, hagamos otro, cogemos este de aquí, hagamos, por ejemplo, y pueden hacer líneas, varias líneas, de diferentes grosores, y ahí ya tienen uno, un diseño interesante, ay carajo, yo lo que hago, es que lo doblo, un poquito acá, y ya, entonces, levantan, con una, ah, puede ser también, con un pusher, miren, con el pusher, levantan acá, levantan acá, levantan todo, aquí está, lo ponen sobre el estampador, e incluso acá, pues, creo que, incluso así, lo podríamos llevar, directamente, a las uñas, vamos a ver, si se logra, si se pueden escoger, cualquiera de los esmaltes, incluso los que alumbran, bueno, no sé si funciona, porque no veo, que pegue del todo, vamos a ver, voy a hacerlo, de esta manera, como a toquecitos, no sé si funcione, la verdad, porque, veo que se está, como, levantando, el adhesivo, no pega del todo, en el, levantémoslo, si no, miren, miren que no funciona, se seca, más rápido, no, no me funcionó, no, no, el kit, puedes cambiarlo, por un estampador, puedes cambiarlo, viene con estampador, digo, entonces, no hay rollo, que dice, necesitas un batallón, un batallón de estampadores, es verdad, cuando iba, a pedir el primer estampador, estaba agotado, y me tocó esperar, que estuviera disponible, es hermoso, listo, vamos a levantar esto, es que, realmente, si se dan cuenta, es una, técnica, bastante sencilla, si, ahí ya, podemos ponerlo, directamente acá, o lo ponemos, en el estampador, como les he enseñado, que lo ponemos, al revés, sobre el estampador, no me quiere hacer caso, ya, lo ponemos acá, vieron el, el sorteo que tiene, Yeye Rosso, si ustedes no tienen las placas, de Stamping Versary aún, vayan, a la cuenta de Yeye Rosso, que ya tiene, un sorteo increíble, en este momento, y está súper sencillo, quiero ponerlo como, acá, ahí está Yeye hablando, y Yeye tiene un sorteo, donde se pueden ganar, dos placas, ya se las muestro, son dos placas, que son de edición limitada, que únicamente salen, en, cuando cumplimos, aniversario de Stamping, son esta, que es Stamping Versary 1, esta no está disponible, a la venta, en este momento, la única manera, que se la pueden ganar, es haciendo el sorteo, con Yeye, y esta es la otra, entonces, en este momento, si alguno de ustedes, si ustedes quieren, estas placas, vayan, que hay un sorteo, Yeye Rosso, tiene estas placas, disponibles en un sorteo, entonces, no se les olvide, miren, esta es la uno, esta es la dos, estas placas, únicamente, van a estar a la venta, cuando tengamos, aniversario, que es hasta el próximo año, miren, corran, porque hasta que, no me gane el baloto, no hay más sorteos, me muero, no están en Argentina, no, lo siento, ya participaron, participen, vayan las que no, entonces, aquí, bueno, yo, hago el proceso, tal cual, como les he enseñado, hacer un sticker, entonces, corto, corto, el exceso de brillo, y pues aquí, aplico el brillo, el matificante, esto, si es únicamente, para, esmalte tradicional, entonces, ahí ya, tiene, somos colombianas, tú, de dónde eres, y, bienvenida, por acá, también, puedes participar, un par de nuestras clases, no importa, de qué país seas, pero aquí, me faltó un sticker, yo lo estaba levantando, pero esta vez, no lo voy a hidratar, si no lo voy a hacer, si no lo voy a hacer, doy el cleanser, y luego sí, listo, ¿vieron? Sí, saludó, no, ¿saben quién saludó? La gallina, la, la, la esposa, no sé, de, de Nailo, del desaparecido Nailo, voy a limpiar aquí, Venezuela en Chile, ah, súper, eres una venezolana en Chile, y estuviste conmigo, en la clase de, del campus, tenemos nuevo campus, el 9 de diciembre, de diciembre, sí, listo, acá limpiamos, y ya, cuando hay historias de doña de noches, y suculentas, es que no tengo nada nuevo que mostrarles, no sé, no he puesto los monicongos, tengo que ponerlos, me encantó, cuando Alana escribió eso, que, que hizo falta los monicongos, ¿qué tal? y, por ejemplo, ah, bueno, yo me acuerdo que, se puso muy de moda, hace unos años, el francés, aquí arriba, que era solamente, acá, en esta partecita, ¿se acuerdan? o, pueden hacerlo también, así, así, o sea, es que esto es muy creativo, o sea, pueden hacer como, cosas, así, poner otra acá, ¿dónde está? para el francés, ¿dónde está? perdón, eso fue muy mal aplicado, ya, entonces, lo aplico, inmediatamente levanto, y ya tengo, un francés invertido, perfecto, o, simplemente, si quieren, quieren hacer un francés tradicional, pueden usar estas de acá, es que las tres plantillas, tienen muchísimas cosas chéveres, entonces, tengo esta acá, miren, lo voy a hacer en mi mano, no dominante, lo pongo acá, presiono, sí, sí, va a estar aquí en Instagram también, y en YouTube, eh, qué color ponemos ahí, bueno, pongamos este, que es el que tengo aquí a la mano, entonces, lo voy a poner acá, ¿saben cuándo va a haber historias de Doña H? porque es que voy a hacer el árbol de Navidad de suculentas, y ya tengo un francés, y este lo puedo volver a usar, y este lo puedo volver a usar, ah, esperen que casi me tiro la otra una, eh, cuando haga el árbol de Navidad, les muestro, estoy buscando, cómo hacerlo, cómo hacerlo, miren, es la misma plantilla, y pues queda perfecto, y lo estoy haciendo con mi mano izquierda, sobre mi mano derecha, o sea, no es mi mano dominante, no, pero es que después de uno tener placas, y hacer tantas cosas en las uñas, hacerse un francés, es aburrido, pero pues bueno, a veces, con esto, esta es la mejor manera de hacer un francés, en ambas manos, perfecto, si, son mis uñas naturales, solo que si tienen un recubrimiento, en gel, entonces, pues están, es como, son mis uñas naturales, fortalecidas, una cosa así, como, con ese recubrimiento, hace que pues se vuelvan más, gruesitas, y duren más, así largas, si, estas plantillas vienen en ese kit, viene pues, incluidas, o sea, imagínense, son una esmalte, una placa, tres esmaltes, estampador, raspador, y viene el, el my sweet pillow, y las tres plantillas, ya se les muestro, las suyas, pues van a venir completas, acá, quedo torcido, ya, listo, miren con la misma plantilla, o sea, cuánto les va a rendir, estas plantillas, un montón, un montón, si la que está, saludando, es la gallina, más que a ella, no le ha dado, tanto protagonismo, pero también es mi vecina, listo, qué tal, qué tal las plantillas, ajá, pues viste, con una sola, hice, todas estas, pues ya la, acabo de descartar, ya la pegué, en otro lado, pero, pues yo creo que podrías, si lo haces muy rápido, pasarlo, a la otra uña, qué dice Pau, me pierdo esos mensajes, cuando haces el de recubrimiento, ya lo hice, justo lo hice hace 15 días, hoy hace 15 días, porque me hice este recubrimiento, y me apliqué ese mi permanente, y bueno, y expliqué todo lo que yo hago, el proceso que yo hago, entonces ve a verlo allá en IGTV, si, Lau, me alegra que te gusten, ya quieres que llegue tu kit, oh, tan linda, muchas gracias, ya quiero ver estos diseños, hechos con plantillas, si, esto está precioso, quedó muy lindo, esto también está lindo, entonces, ¿vieron? podemos hacer stickers, podemos hacer, aquí stickers, podemos hacer con degradé, y acrílicos, o esmaltes también, podemos hacer simplemente, los sencillos, y pues estos son, tipo francés, bueno, eso es la plantilla, eso es, vienen estas tres, en el kit, sin embargo, tenemos más, solo que por disponibilidad, ahorita, solamente tenemos, estas tres, son super chéveres, ya vieron, miren, por supuesto, pueden hacer elementos rectos, con estas son curvas, aquí son francés, este francés es en corazón, para ser francés de corazón, todas estas son para ser francés, que yo me acabo de hacer, bueno, esta forma como de diamante, este me encanta, super lindo, acá tenemos otros, que son un poquito más arriesgados, pero están bien chéveres, miren este otro francés, como con chulo, este también para poner, en los centros de las uñas, estos también les pueden, tengo que practicar bien, pero yo he visto, que usan estos para, con stamping, ah, y yo vi a alguien, voy a intentarlo, cumple es el 6, ya, ya casi, ya casi, si, aplican los códigos de descuento, claro que sí, alguien, no sé si ustedes conocen a Mía Rieta, Mía Rieta, alguna vez me envió un video, de como ella estaba haciendo, plantillas, guías, o sea, estos, esto, sobre, lo voy a poner acá, con el raspador, y el estampador, o sea, ah, de hecho ella lo hacía aquí directamente, esperen, esperen, como es que era, no me acuerdo, un segundo, ah, sí, ella lo hacía directamente acá, lo voy a intentar, a ver qué tal, entonces igual, necesito el raspador, el estampador, el estampador, el estampador, el esmalte, usemos este, ah, bueno, aquí es una sticker, voy a levantarlo, este sticker fue hecho con acrílicos, este sticker fue hecho con acrílico, ahí está, ven a ver, aplicamos acá, ella lo que hizo fue, raspar, y luego recoger, ah, miren, tu, 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 funciona, quedó, un poquito raro, una parte, pero funciona, ah, qué interesante, vamos a ver, será que se puede volver a usar el mismo, a ver, siento que el papel se pone raro, ah, sí, miren, esto es mágico para mí, no lo había hecho nunca, y en experimentos con H, me acuerdo que ella me envió videos, y fue como, wow, muy chévere, pero yo nunca lo había intentado, super, está muy chévere, claro, interesante, listo, ya vieron todo lo que hicimos, sí, muy chévere, intentarlo con la espiral, bueno, hagámoslo con la espiral, esto no es un esmalte, es un, es un poligel, y encima tengo un esmalte, bueno, encima sí tengo un esmalte, perdón, encima tengo un esmalte semipermanente de, de Born Pretty, ya te digo cuáles, no, si lo encuentro rápido, no, te lo quedo debiendo, porque no los tengo acá, organizados, no, te quedo debiendo esos datos, porque, escribí mi mensaje directo, y yo te digo que, el magnético que tengo, y el satinado que tengo, porque, bueno, yo lo probé de esa forma, pero con plantillas pequeñas, listo, vamos, ah, bueno, acá hay una espiral chiquito, hagámoslo con una espiral, esmalte, raspamos, ahí está, pues bueno, siento que, toca practicar más, porque queda ahí raro, aunque no me queda completa la figura, pero sí, pip, 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 miren, hay todas las opciones, para que ustedes practiquen, este, me encanta, voy a hacerlo así, pero entonces lo voy a retirar, lo voy a poner aquí, en el mantel de silicona, a ver, porque esta figura me encanta, listo, con el pusher, lo levanté, para que quede perfecto, acá voy a ponerlo, en el mantel, apliquemos el esmalte, raspamos, no, me quedó, creo que me toca ser más rápida, o no, de pronto ya, y no, por el mantel no funciona, no sé, no, en el mantel no me funcionó, intentémoslo acá, sí, en el mantel no me funcionó, acá sí me funcionó, quién sabe, miren qué color, como cortas con un palito de naranjo, o con, sí, con un palito de naranjo, o puede ser con una misma pinza, puedes cortar así, o puedes cortarlo antes de, ese papelito se puede colocar directamente en la uña, ¿verdad? ¿Cuál papelito? ¿te refieres a esto? ¿te refieres a esto pegarlo en la uña? no, lo que pasa es que esto es muy grueso, si tú lo dejas en la uña, se te levanta, ah, ah, ya, o sea, para pegarlo, claro, de hecho, es la primera manera, o sea, lo expliqué acá, aquí, por ejemplo, tengo, hagamos un diseño ahí, hagamos este, mira, entonces lo pongo sobre la uña, presiono, importante presionar, y el esmalte de abajo debe estar completamente seco, espero esté del todo seco, no lo sé, debería que sí, aplico el esmalte, aquí aplico esta punta, inmediatamente levanto, con cuidado, inmediatamente sin dejarlo secar, y ya tengo un diseño, ¿viste? esto lo puedo volver a usar, yo lo pongo acá, y listo, está claro, ¿alguna tiene alguna pregunta? no importa, si hay que volverlo a explicar, lo explico, dudas, entonces recuerden, este lo hice con sticker, y lo pegué sobre la uña, este también lo hice con sticker, este lo hice poniéndolo sobre la uña, y con espuma, o sea, lo que hice fue, a la espuma, le puse color, hice el degradé, y lo hice así, alrededor, puse el My Sweet Pillow, fue el protector de cutícula, lo hice así, y levanté la plantilla, este simplemente puse las plantillas, apliqué el esmalte, así como hice con este, levanté, y listo, y lo mismo, se puede limpiar el sticker, con quita esmalte, para volverlo a usar, lo que pasa es que el removedor, o ahí lo puedes volver a usar, no lo limpies, no es necesario, lo que pasa, esto incluso se levanta después, el removedor lo que va a hacer, es que va a arrugar el papel, y va a, no va a funcionar, entonces, no te lo recomiendo, pero tú lo puedes poner ahí, y luego volver a usar, o sea, lo levantas, y lo puedes usar después, desde que lo dejes bien pegadito, ellos van a funcionar, de nuevo, alguna otra duda, Paula pregunta, pregunta que tú estás, preguntando por todas, y seguro, muchas tienen las mismas dudas, que tú tienes, y no se atreven a preguntar, por pena, no se preocupen, yo aquí, ustedes ya vieron, incluso repito, ven, no me puse un arete, 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 y recuerden los términos, si ustedes me hablan de stickers, yo pienso en otra cosa, si me hablan de plantillas, yo ya entiendo, sticker, esto no es sticker, esto es plantilla, listo, ¿alguna duda? Gladys, escríbeme un mensaje directo, preguntándome el esmalte, que tengo acá, porque no lo encontré a la mano, dudas, o ya, finalizamos, entonces, ay, ahí está el ganso blanco, es que, aquí, tenemos un canal, de lluvias, y, hay unos baldes, que recogemos el agua lluvia, para, pues, para las matas, y eso, y ellos lo descubrieron, entonces, ahora se encantan ahí, se quedan ahí, ¿te encantaron las plantillas, Stephanie? Muchísimas gracias, ¿cómo lo arreglas? ¿qué me arreglas? ¿qué? ¿qué? me queda irregular con la plantilla, ¿por qué te queda irregular? revisa, que tal vez no estás presionando bien, H, la placa especial era, la del calendario de adviento, ¿ajá? sí, la mini placa, la última mini placa de este año, va en el calendario de adviento de Andrea, Paula, muchísimas gracias a ti, Miladi, gracias, yo he visto, tú haces unos diseños con las plantillas, súper chéveres, Katy, me alegre que te haya gustado esto, muchísimas gracias, Marcela, gracias a ti también, S, A, I, Spa, Clara, E, ay, ahí están los dos, ¿sí los ven? ahí está uno, y el otro está allí, que descubrimos que era ganso y no ganso, hasta mañana, nos vemos entonces, mañana hacemos nail art en vivo, acuérdenme, y hacemos, involucramos, las plantillas dentro del diseño, tú si amarías, quisieras un calendario de mini placas, bueno, vamos a ver el otro año, cómo se dan las cosas, H nos podrías decir, para qué es cada diseño, de las plantillas, en las grises hay unas que no sabría, bien, para qué es, todas, o sea, cómo les explico ahí, todas, son, para, o sea, es que esto no, no hay un para qué, ¿sí? tú puedes ponerlas realmente, donde quieras, puedes ponerlas en la punta de la uña, en la esquina, en el borde, en donde tú quieras, estas también, puedes ponerlas en el centro, y repetirlas, así como hice yo acá, o puedes poner solo una, y hacer francés, en la punta, no más, es que son, cómo te explico, son, mira aquí, yo por ejemplo, hice este, con una de estas, y se ve interesante, miren, un diseño así, ¿ves? Entonces, no hay un para qué exactamente, realmente es tu imaginación, tu creatividad, lo que tú necesites hacer, para tu diseño, o sea, no, tú vendes el tapete que utilizas, sí, pero está agotado, una placa de suculentas y flores, sería genial, gracias Paula, no sabía que estabas en España, sí, Vero está en España, y ella es muy fiel acá, viéndonos, y es súper chévere, porque además, hace poco compró sus primeras placas, y le llegaron súper rápido, me hacen falta unas, unas plantillas, se me cayó, acá está, entonces, ¿ves? O sea, puede ser por ejemplo, este para uña completa, lo puedes poner así como lo puse yo, bien pegadita a la cutícula, lo puedes poner en la punta, lo puedes poner aquí en el borde, o sea, hay tantas opciones, con las que puedes trabajar, muchas, muchas opciones, realmente, no me gusta cohibirte, y decirte, mira, es que este únicamente va así, o este únicamente va en el centro, ¿no? Tú puedes ponerla realmente donde tú quieras, listo, se pueden hacer cochevres, bueno niñas, entonces, te perdiste todo el live, ya lo guardo, ya lo guardo, y lo dejo en feed, para que lo repitas, listo, un abracito, muchas gracias, nos vemos mañana, inviten, inviten personas a estas clases, yo sé, ustedes se divierten, aprenden un montón, y siento que se quedan ahí, con la información, ¿sí? Entonces, mira, ahí está Mila con código, Yeye, está, hay varias con códigos, un abrazo, sí, se está trasnocheando, muchas gracias Miladi, Clau, no te habías saludado hoy, un abrazo, muchas gracias Marcela, un abrazo para ti, muchas gracias Stephanie, bueno, compártanlo luego, que yo lo publique, compártanlo, ahí me ayudan mucho, un abrazo Alexa, Vivi, un abrazo para ti también, Vero, hasta descansa, que ya es hora de dormir, gracias, gracias, se siente un plan de amigas, así es, mañana nos vemos en nuestro plan, hoy no tuve tecito, pero mañana sí, así que ustedes también, háganme un siutecito, me siento como cuando inicié con el nail art, porque yo inicié así, como que eran mis tardes de té, con uñas, ahora son mis tardes de té, con clases virtuales, y uñas, me encantan tus lives, hay cosas que yo ya las sé, pero aún así me encanta verte, me encanta que estés aquí, yo sé, y si puedes aportar de lo que tú sabes, también, bienvenida a ustedes, bien que yo también aprendo con ustedes, acá, yo no me las sé todas, a mí me gusta enseñar, aprender, y pues cuando tú tienes información, que de pronto yo no la sé, genial, que hagas tus aportes, entonces aquí, bienvenidas todas, tanto las que no saben nada, como las que saben mucho, porque aprendemos entre todas, sí, gracias, me alegra que te hayas gustado el kit, está en un precio inigualable, además porque es precios, los, los, todos los productos están hasta el 16 de diciembre, en precios 2020, ya el 2021, va a subir los precios, entonces aprovechen, listo, muchas gracias, chao, y, pues, Gracias.